Pues vamos, toca Sun Wukong, toca Sun Wukong, vamos a darle, ¿no? Sun Wukong, Sun Wukong Lo hemos probado antes y mola, 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 me gusta, me gusta, es bastante agresivo como a mí me gusta Eso... Ha cargado rapidísimo Ha cargado rapidísimo A ver... Palaridad suprema, estas dos no... Bueno, al cambiar tu postura aumenta la potencia de la nueva postura durante 7 segundos Jin más 4 robo de vida, Jin inflige 20% Hostia, los otros dos no me molan, los hemos visto antes Cuidado, ¿no? Esto de... Esto es robo de vida Vale, 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 lo pillo Tenemos el cofre de arriba, me encanta como te ponen las imágenes de las cosas ahí para que las veas Esto es fuerza Fuerza te da un montón de daño Cuando estemos flojitos de vida es cuando tiraremos lo otro Esto va a poder ir al suelo, tío, se pone el Yin y el Yang también Mola ¿Cómo? ¿Me ha matado un golpe? Hostia, lo que quitan, ¿no? Hostia, qué barbaridad Nadie que ir en defensivo todo el rato Hay que ir en defensa todo el rato Mierda Joder Tiene que darle al círculo No me gusta el parry, ¿eh? Hacer algún 5 no está mal Es rápido O sea, se hace bien Generar desconsumido al recogerlo Vamos a ver qué tal nos da Dame daño Dame armadura Bueno, 6 de armadura No es mucho No es mucho, no es mucho Pero está bien Increíble, tío Vale Vale Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Ya está Hay que ir en defensa, tío Ah, es fatal, fatal El círculo, tío No se me da bien Voy a ver esto Y a ver El ataque desencadenado Desencadenado Trajo una estampida Lanzo una rápida serie De 5 golpes Legendario Vale Es ataque Joder Legendario De primeras Se me acaba de poner El pito duro Se me acaba de poner El pirulín duro Increíble, ¿no? Y además legendario No tenemos ni que subirlo Y nada O sea Me parece Drogbo Como he esquivado eso Qué genio soy, tío Vale Vamos a ir a por cristales Vamos a ir por cositas, ¿no? Me parece increíble Que he hecho mal En verdad El ataque más fuerte Es el Literal Es el cuadrado O sea No tires más Tampoco hace mucho daño Habrá que subir el daño base Y ahí sí que va a hacer daño Pero realmente O sea El dash y Y el ataque básico Flojito, ¿eh? Flojito, flojito Joder, hay que matar todo esto, tío Joder Joder Como tiene el ataque bien Para soltarlo Y se lo podemos parar fácil Hay que tirar de talento O sea, de talento de círculo El poder golpea hasta dos veces más Mientras el ataque especial Está activo El ataque hace sonar La cuenna Su alrededor Es que este está muy bien, tío O sea, son muchos golpes Uf, pero eso no podemos hacer ni de coña, tú Ni de coña podemos hacer eso Tío, tenemos que pillar cosas Es que no estoy pillando nada Hostia, un cofre de ocho Pero ¿Puedo moverme? No puedo mover Joder Joder, lo juego bien al final El poder gana una carga El especial gana una carga El poder me gusta, tío El poder me gusta Porque además aturde rápido Me gusta, me gusta Me gusta el poder Sí, sí Me –bij carne Cabe yo Me gusta ¿Se te tendrá Lo voy a llevar El poder Lo voy a Lo sow Esta T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T E Hay que subir el daño Como sea Vale Ese es el boss duro de aquí Estamos jodidos Para hacer el boss duro la verdad Joder Atrapado tío Duro eh Duro 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 Mientras el especial está activo Los avalores aumentan Mientras su reta de acción Hasta 20% Que lo levantan a los enemigos Que es la zona que me gusta No me parece nada malo Ese No me parece mal Sus ataques Tío Un poquito más de daño Este pago con daño Cuidado eh Este pago con daño Cuidado Vamos a hacerle como ataque Y no Y me quito 84 PS Acá Paso Arriba Recuerda Unos Lo Sinos César A Entra Vale ¿Qué más hay aquí? ¿Algo? No hay nada Vale, vámonos aquí un momento Vamos a subir lo que podamos Tenemos 816 Me he hincha a coger, me he hincha a coger Y hacemos la visión rápida Hacemos una visión rápida Vale Legendaria, me la pela cual sea Reduce la recorrección del poder un 25% Está mal esa Consalud crítica a la regeneración No me sirve nada Todo, todo Me la pela, me la pela Todo, se lo voy a subir, todo Vamos muy fuerte ahora mismo Ahora mismo vamos muy fuerte Me abrimos Paja, ¿no? Solo que te gustan las pajas, cabrón Vamos para allá Tenemos además dos cosillas Las pajas Las pajas Ahí las veo Ahí veo las pajas Tenemos aquí cofre Brutales Brutales Vale Vale Daño en los jefes un 15% Está bien Está bien Pecamos muy rápido Sé que nos viene bastante bien eso Vale Vamos a coger la vida Vamos a la de la derecha A la pajilla de la derecha Bueno, aquí Me puedo ir de aquí con 5 o 6 talentos al máximo Eso es una locura Eso es una locura Guardi Vale Especialmente va a hacer más daño El poder Influir un evento va a hacer más daño Me gusta Si me ha ido a nada Muy fuerte Vale Vamos para atrás Vale, tenemos tres minutos y medio Tenemos tiempo Vale, talento nuevo Ah, lo de los clones de mono Perfecto Mis clones de monáceos Ah, que me queda uno Ese gilipolle o qué, tío No la he cogido, tío, al final Bueno, aquí tenemos 200, ¿sabes? Sí, vamos sobradísimos, tío Ni la tocan Vamos a ver Vamos a ver No hace mucho daño Pero Pega rapidísimo el cabrón Ni lo tocan, están reventando A mí me casi te quedas en casa Casi te quedas en casa Vale ¿Combate? ¿La defensa? Es que no me gusta nada Vamos a ir a full hostias Tengo regeneración de vida Que rico es Hasta en un minuto no lo hacemos Tengo que durar menos Efectivamente Tengo que durar menos Estoy de la probabilidad de crítico Fragmento de ensueño No hay fragmento Vamos a tener de sobra Pero bueno Vamos a tirar ya para acá Va a tener full vida Pero bueno, no pasa nada De todas formas Vamos bien 250 50 Me voy a pillar eso Es que me parece muy bueno Me parece muy bueno El poder ahora mismo es una de las cosas más rotas que tenemos Esto me dará 54 Ni de coña Bueno, chaval Deberíamos pegarle duro Deberíamos pegarle duro Porque la verdad No hay ¿Qué saludo? No hay 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 Me la comí enterita Claro, es que No tengo daño para un boss Simplemente Me cago en tus muertos Vale, este contrabosses es una mierda Hay que tener daño puro Con el pavo este Nunca me he durado tanto El boss Las tres fases estas Vale A ver, vamos seguro Vamos seguro Porque el combo lo entiendo El combo lo entiendo Es dash cuadrado O triángulo heredo Lo entiendo Pero No tenemos mucho daño No tenemos mucho daño Hay que ver Si hay algo para que Para subir el daño del cuadrado Algún combo guapo Yo que sé Aparte Si me quiero poner el tema del Del jiner jam Eso, cambiarlo Me hace muchísimo daño a mi Vale Vale, que tenemos por aquí Tenemos esto Eso está bien La verdad Que tenemos por aquí Vamos a ir al ojito Primero 96 PS me he quitado Qué locura Let's go Let's go Estoy pegado a burral Burral Burral, burral Me gusta Vale, el que tenemos por ahí Vale, talento Mientras que el especial Está activo El ataque que hace Sonar las cuentas Eso me gusta mucho Añade un golpe Plastante al combo de ataque Que inflige Hostia Es que las dos cosas son muy buenas Tío Es que esto me mola Que te cagas Tío Porque esto ya me convea todo Tío No, voy a pillar Voy a pillar pilar ¿Por qué? Porque el cuadrado Va con O sea El cuadrado Sí, el ataque Va con X Y lo de arriba Era No era lo que necesitaba Vaya Vale Mola Me revienta Amigos Que estaban Donde no estaba yo Estaba donde no estaba Vale Estaba donde no tenía que estar Estaba donde no estaba No tenemos daño No tenemos daño Vale 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 A pillar vida Me está molando mucho Tío Ese personaje Si este pago Para limpiar Es muy bueno Tío Contravoces No tanto Os cuidado Contravoces No es tan bueno Pero para limpiar Triángulo Triángulo R2 Es una Putísima Barbaridad No es tan bueno No es安全 Típica No puedo hacer eso ni que coño todavía Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer Se me manda a echar, lo vamos a hacer ¡Pum! Madre mía Mira que no sé esquivar O sea que no sé Parar los ataques Pues sobreparo todo Putísimo genio, tío Vale Next Aquí algo 100% No, es que eso Hay que esperar un poquito Un poquito nomás ¿Qué? Ah Ah Tóm 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 Se puede ser super hiper agresivo con este personaje Vale, ya entiendo Estoy pensando, claro Cuando haya el boss Como tontito Ahí es cuando hay que meterle Ahí es cuando hay que meterle Lo del L1 y R1 Claro, o sea, L1 Me refiero a lo de Daño, ¿no? Daño, recuperación de PS Ahí es donde hay que meterle lo del daño, tío Cuando estás tuneado Y hacemos mucha pupa Sí, sí Vale Por ejemplo, aquí ahora, ¿no? Fuerza Cuando se activa el especial Aplica un efecto de estado negativo A los enemigos dentro de su alcance Y invulnerable Y en debilitamiento Nubarrón Los enemigos a los que golpea el poder Se han alcanzado poco después Por un rayo que inflía Nada O sea, eso no tiene nada que Nada que dudar, vaya O sea, nada que dudar No, es que me voy a ir ya Y lo voy a mejorar Voy a mejorar esa mierda ya ¿Esto qué era? Espérate, quedamos aquí Madre mía, soy un genio, tío De este juego Que flipas ¿Juego? Mucho no Muchísimo juego Mucho no Muchísimo Vamos a probarlo Bueno, me podéis comer la polla Los enemigos y todo Ya voy a full daño Porque ya no me van a matar Aquí no me pueden matar Broken como... Bueno Iba a decir una barbaridad Voy ahora mismo Rotísimo Joder Chaval Qué guapardo Qué guapardo Vaya si eres guapa Vaya si eres guapa Tío Madre mía, tú Pego como Vale Vamos para arriba Por aquí Vamos para arriba Tenemos para hacer el boss El jefe opcional Y quitar la vida al boss final Bueno, es que Vamos Es que Solo esto Pum Hostia, tío Estoy disfrutando Como un putísimo enano Este juego, tío Increíble Tenemos por aquí El boss este Aquí abajo Tiene que haber algo ¿Vale? Valeo. Vale, vamos a hacer el boss este. Vale, lo que hay aquí es la pluma. Pluma uncia gorda. Y ojo, me tiró con el cuello, coño. Vale, talento. Mientras el especial está activo, el ataque hace sonar especial. Cuando se activa el especial... Me pierde esto. Para combiarlo bien. Para combiarlo bien. Lo otro puede estar muy guay, pero el combo que llevo no es de eso. Esto es... Un objeto mágico épico. No sé ni cuál le llevo la garrita. Tal vez son 250. Es muy caro. Madre de Dios, chico. Vale, hacemos esto. Esto. Y luego esto. Nos da tiempo seguro. Nos da tiempo seguro. Vamos volando. Sobre todo lo de... Bueno, esto va a ser más difícil. Debemos haberlo hecho después. Porque el R2 que tenemos no le va a hacer muchos años. Pero bueno. Le podemos stunear y tal. Al capullo este. Y tirarle con los monetes. Vale. Madre mía, como todo, tío. Soy retrasado, perdido. Soy retrasadísimo, perdido. Hay que stunearle como sea y meterle palo. Ay, coño, que este no tiene el... Joder, qué tonto soy, tío. Y ese traqueo, hermano. Bueno, no pasa nada. Es que a este no le puedo hacer lo del... No le puedo hacer lo del rayo, tío. Qué putada, tío. El contrabosses es una mierda, eh. Nah, no le... Joder, no le puedo hacer nada, eh. Hostia, los bosses me van a joder la vida, eh. Oye, lo de las traqueadas que pegas, tío. Bueno, me he deslizado, tío. Me he equivocado, tío. No me arraí de carajo. Me he equivocado, tío. Soy gilipollas perdido, tío. 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, ya entiendo lo que tengo que hacer Vale, ya lo entiendo, ya lo entiendo Vale, cuando es contra un boss Hay que empezar con el Con uno que no hace daño El que no hace daño Necesito el de daño Este Para que me suba, también que flipa Vale, cuando estoy contra un boss Un único boss, tengo que estar en modo defensa Y cuando Se pongan tontitos, tuneados Hay que ponerse en modo ataque, para hacerle Full damage Vale, lo pillo Lo pillo, lo pillo, lo pillo Lo pillo, lo pillo Vamos a poner una en... Efectivamente Vale, vamos a subir Uno más para tener más daño Vale, tenemos 87 de daño O sea, ahora me subió Escalar daño que flipa Vale, lo pillo, lo pillo, lo pillo Esto no lo tenemos que hacer súper rápido Porque aquí sí podemos tirar el combo bueno Madre mía Ni un combo me ha dado Nada, esto no dura nada Es que el daño Literalmente ha escalado El daño ha escalado Tenemos que hacer este boss Necesitamos otra llave de esta Esto no lo he hecho nunca, tío, no me suena Ah, sí, lo he hecho Hostia, que me ha pegado, tú Joder, he forzado para... Para esto, tío Vale, entiendo lo que tengo que hacer, eh Se entiende lo que tengo que hacer Qué cagadón, tío El ataque Otroga 5% de rodilla Pero los orbes de salcín ya no te afectan Dame esto, a los cojones, hermano El ataque, sí, yo voy full ataque, tío O sea, yo voy full ataque Tengo un robo de vida Vale, eh... Cosas que tenemos que hacer... Tenemos un par de minutos Aquí a la derecha Aquí a la derecha hay algo Sí, por Dios Algo cerca Pues ya voy full ataque O sea, yo no voy a ir en... O sea, esto no me cura Ok No le importa, es para nada Cuando se acaba el efecto especial Se realizan todos los efectos de activación De la postura actual El especial inflige 20% de daño Mientras el especial está activo El ataque hace sonar tal No, este Vale Hostia, tenemos que ir aquí, tío Me cago en todo Por un minuto Me da tiempo a hacer algo, tío Ni de coña Ni de coña, tío Esto está todo el riesgo Y además son cosas importantes Esto está bien Esto está bastante bien Esto está bastante bien Pero por lo demás Nada, vamos a ir aquí Voy a hacer esto Voy a ir aquí a hacer eso Nada, modo ataque Modo ataque y ya está Modo... Modo sexo Activado Madre mía Han tardado 10 segundos en morir, eh Más daño en los jefes La llave no te la marca, tío El ojito de los cojones Me parece increíble que no marque eso Te lo marca todo, tío Menos la llave Fuerza Ya no necesito estar en bloqueo Porque ya me curo Tengo robo de vida O sea, ya solo con eso Tengo robo de vida Así que puedo tanquear un poquito Y pegar duro Porque pego muy duro Es un 5% Pero... El otro de daño Ha de momento El daño que inflige es Un 1% Por cada punto Bueno, pues tenemos 80 Por un 80% O sea, vamos a hacer Un montón Vamos a hacer el doble de daño Realmente de lo que marca Porque lo vamos a subir más de 100 Voy a ir full daño Voy a ir full daño Ir full daño es ir a... Ah, ¿cómo se dice esto? Ah, tener... Robo de vida, coño Esa es la palabra Robo de vida, carajo Mabila A todos los efectos de sanación Es decir, un 5% De 25 Sería un 6 Realmente Me renta Voy a pillar esto Dos consumibles A ver qué tal son Si me da daño Problema de crítico Tengo un 9 Armadura Vamos a tirar de armadura Ah, crítico Hubiera estado bien Vamos a tirar de armadura Para que me hagan menos daño Así, bueno, pues El robo de vida es mejor Incluso Es que no pega uno Pega varias La hostia Y se recarga súper rápido El R2 Gracias, gracias Muchas 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 gracias Vale. Nivel final, supremo con tres clones más. Bueno, pues... A ver, los monos no son muy allá, ¿eh? Las cosas como son. No son bichos muy buenos. Lo que pasa es que, bueno, ahora son nueve, ¿sabes? Quiera o no nueve monos... Cuidado, esos cabrones me... Me paralizan, tío. ¿Y esto? ¿Una puerta, tú? Cuidado, ¿eh? Cuidado que se vienen cositas. Hacen pum por los cabrones. El ataque inflige un 20% más de daño. Vale, para el boss. Me viene como picha al culo. Espérate, vamos a subir, yo tenemos 600. Vamos a subir algo que... Hay que hacer más daño. ¡Pum! Vale, y aquí tenemos... El poder inflige 100 de daño, pero tiene 50... Hostia, el poder inflige un 100% de daño, pero tiene 50% más de recuperación. Hostia. Bueno, o sea, me puedo pillar todo, ¿eh? Esto... El poder es que, claro, 50% más de recuperación... ¡Uff! Miedo me da, tío. No tríame ninguna, soy tontísimo, perdido. Y lo mato. Madre mía. Esto está pasado. No puedo fallar esto, eh. What? Y ese dash de mierda? Pum. Vale. Ya no me da nada. A nivel 10, a partir de nivel 10 ya no te dan más poderes ni nada. Vamos a pillar esto simplemente para pillar lo que hay allí. En la tiendecita. Vale. Vamos a Grimorio, Cristal, Vida y el boss. Bueno, es que voy rapidísimo. Voy... Voy flying, colega. No, vamos a hacer esto ya que más gratis. Si es que está... Esto me lo paso en un momentillo. Vale. Voy a hacer primero Grimorio. Voy a hacer Grimorio. Grimorio. Bueno, Vida, Grimorio, Cristales. Volver a... A mejorar. Bueno, mejorar. A comprar lo que tenga por ahí para poder comprar. Y... Hacemos el... Lo que sea, lo que sea. Vale, 540 de vida está muy bien. Madre mía la cantidad de monos, tú. He dado sin querer al L1. Si quiero jugar... Hiper safe... Esta es lo que tengo que hacer, eh. Armadura. Armadura, tío. 50 de armadura, tú. 50 de armadura es una putísima locura, tío. O sea, no me voy a quitar prácticamente nada ahora. Madre mía, tío. ¿Soy Zeus o Sunggu Kong? En mitad de vida me han dejado, eh. Cuidado. Vale, vamos a volver. El 152 no es... No es nada. Es para coger una cosa, eh. Un objeto raro, aleatrio, que ya posees. Raro. Raro... Tengo dos. Daño... Daño. Daño de poder o daño de ataque. Vamos a pillar esto. Y me sube el daño, tío. Let's go. Nah, pero eso ha sido una mierda. Vale, podemos hacer la quest ya. No tengo vida, eh. Ojo. Aquí, cuidado, eh. Aquí me voy a poner en la... En la... En el modo defensivo. Vale. Vale. Es lo que tenemos que hacer. Sí, 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 sí. Máselo bien. Cualquier del que inflija, mata. No sé qué andaba cosa. Calcia Suprema. Vale. Está bien, pero tampoco de gratuqué. Quería algo de daño, tío. Daño por cada equis de vitalidad que tuviera. Algo así me hubiera servido mucho más. Voy a tirarle para acá abajo a la derecha que me queda mucho tiempo de sobra. Y luego vamos arriba. Arriba nos tienen que quedar algún... Algunas cosillas. Mira qué rico esto. Vale, a ver lo podemos reventar, eh. Vale. 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 Vamos muy locos. Vamos muy locos. Vamos a tirar por ahí arriba y recorremos aquello. A ver qué es lo que hay. Vale, necesitamos una llave, tío. Pero no la tenemos. Me voy a echar la puta llave esa. Mira que recorre todo el mapa, eh. Hostia, es que la pillaba del tirón, tío. Tenemos 6 minutos para encontrarla. 6 minutos y medio. La voy a buscar, eh. Es que no sé. A lo mejor tiene que estar en X zona, cerca o yo qué sé. Tampoco tendría sentido que estuviera cerca. No tendría por qué, digo yo. Ahí no está. A lo mejor estar ahí atrás metida escondida o algo, tío. He recorrido todo. A lo mejor por detrás del boss. Tampoco tiene mucho sentido que estuviera detrás del boss. Detrás del boss no parece que ni nada. Vale, esto está hecho, no sé. Bien. Ajá, aquí está la perra. Son enemigos como estos, eh. Los que nos vamos a enfrentar ahora. Eso no ve para nada. Me da miedo que me mate muy rápido el boss. Podemos morir aquí perfectamente. Vamos a tirar la mierda esta por si acaso. Bueno, a ver. Cuño, me mata. Joder. Menos mal que tenemos un blindas que te cagas. Daño más 15. Uf, los hombres de selección conceden un daño más uno. Las cargas se pierden en las puertas de la muerte. Daño más 15 por cada objeto mágico maldito. Vitalidad. Menos 10 por cada objeto legendario. Me la pela. 143 de daño. Me la repampinfla, primo. Me la repampinfla. Vamos a ir para allá. Es que tampoco hay nada ya, tío. Si pillamos algo de esto... ¿Cuánto cuesta esto? Es que no sé si va a morir, eh. Vale. Voy a intentar pillar un poco de eso, tío. Partan 25. Esto no da nada, ¿no? Ahí tenemos. Me ha puesto fino el cabrón, eh. Ese no. Ese es muy gordito. Vamos a hacer esto primero. Para recuperar vida de verdad. Va, te pones full vida, tío. La cosa es ponernos así. Y cuando esté tonto, le pegamos con todo. Tampoco me va a costar mucho ponerlo así. Porque además son dos. Le puedo estar todo el rato machacando el R2, ¿sabes? Y el 13, tío. Es que aún así hacemos mucho daño, eh. Quiero llegar a nivel 14, tío. No hay nada aquí. Está claro que no hay nada detrás del boss. Tío. Vamos a ver aquí un momento. Vamos a ir a por la vida que tenemos ahí arriba. Hemos perdido bastante vida, eh. Hemos perdido 100 de vida. Vale. Bueno. Lo zinc que hemos perdido lo hemos recuperado. Let's go. Nice. Armadero en 16. Volvemos aquí. No atramos nada, tío. A ver si me da algo de fuerza, puede ser. Si tenemos 100 o algo así. No he visto lo que hay, eh. Quiero asegurar y forzar al máximo posible. Dio, esas puertas me rayan. Esas puertas parece que hay algo ahí. Como si hubiera que hacer algo para entrar. Un poco raro. No. No hay nada más, eh. No. No hay nada más, eh. Vale. No hay nada más. No hay nada más. Neither. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Vamos al finalbar. 114. No, no quiero eso Vamos para arriba Si lo hemos hecho todo Vamos a entrar en el modo defensa Cuando se ponga en stun le metemos el modo ataque Y le metemos con absolutamente todo Deberíamos forzar, o sea no deberíamos Perder Lo hemos forzado bastante bien todo Bueno, o sea Es la build más rota que he hecho O sea, bueno, cada Joder, la de GP Antes también estaba rotísima Pero ha sido loquísimo lo que hemos hecho Ha sido loquísimo Ha empezado un poquito regulinchi Pero no vea, tú Joder El monazo, tú Es increíble la que hemos pegado Es increíble la que hemos pegado Con el monete, con el Sun Wukong Y vamos broken Qué rico Qué rico